Yo sé que al verme me muestra el disgusto Y mi presencia te produce en fado Y te hace daño que a buscar te vendas Y vas huyendo siempre de mi lado Oh porque lloras sin saber de mi Y vas llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras que tenes Y a ti me pagas lo que yo te quiero Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti muero Ya no hay otro que pruebas darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Que entiendas que te he querido Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti muero Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Tan muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste arruinar Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va y olvido En el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Música Y la que se va y olvido Música